¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Monse y esto es TVMonsePlays. Este es mi último video del año, así que espero que lo disfruten. Entonces, bueno, primero que nada es que no he jugado el Updating y no he dado mi... Porque cuando la juego o se me olvida subir el video o la juego muy noche y ya no me da tiempo de subirlo. No lo puedo editar. Entonces, bueno, primero que nada vamos a ver cuál es la recompensa de hoy del calendario de Adviento. Yo voy a ser una de las mascotas de esta Brave Neon y va a ser el Leopardo de las Nieves. Entonces, bueno, primero que nada aquí está este auto. El Golem de Hielo está hermoso. El frailecillo está un poco caro. ¿Cómo que es Ony Canary? Ah, el Golem Canary. El Husky también está muy bonito y, pues bueno, también ahí tenemos el Golem de Hielo. Estas cosas están un poco muy caras, así que no me he comprado ninguna. Y las morsas técnicamente yo sí me he comprado, pero si compras dos cajas de morsas te alcanza para tres leopardes de las nieves. Entonces, pues es mejor primero hacerse un aneo y ya después hacer lo demás. Después están estos que agregaron. Este cuesta 45 mil. Y este cuesta 400 robos. Aparte, hoy Adomi acaba de sacar algo llamado Winter Sale, un video, así que, pues vamos a verlo. Recuerden que yo siempre sustitulo el video por si quieren ver, por si quieren leerlo para entenderlo en español. Así que bueno, vamos. Stream the new Adopt Me single, Dance With Me, available now on all digital platforms. Jesse here with all the news, videos and fan art you could want. Before we get into it, remember, you can follow us at PlayAdopt Me on TikTok, Instagram and Twitter to get the latest info straight to your devices. In case you missed it, we updated the Winter Update last week with the addition of the Toy Rescue Helicopter and the legendary Santa's Flying Slay. They'll be gone from sale when the update ends, so don't delay and don't miss out. Our last update of the year is the Winter Sale. Now, we'll have full details of that in our last update video of the year in a couple of days. But to answer some questions now, this won't affect any of the pets or gingerbread. Anything from the Winter Update is saying exactly as it is. This instead will be across a bunch of other stuff from the game. This is also going to be your last chance to pick up a few items and pets that we are removing from the game in our next update on the 6th of January. So, watch the update video for full details. We're going on holiday. This year has been amazing and we're ending it by finally taking a short break as a team. Everyone here at Uplift Games who works with Adopt Me is going to be taking next week off to relax, refresh, spend time with our families and most importantly, come back in the new year absolutely ready to go. But don't worry, we've already got our next update lined up so we'll be hitting the ground running with an update video on the 5th of January. It's fan art time and this week Unidentified952 took another swing at me as a pirate and I'm in love with it. It's so good. Larsius Hunter made this adorable bat dragon out of clay. 3D art is so hard and this is an amazing effort. And this time Rex needs rescuing in this illustration from Malk Torrey. Remember, you can join the fun too at discord.gg. slash adopt me and join a vibrant community of players sharing stories, sending us fan art and looking for the perfect trade. That's it for this week. Well, guys, technically the video was like everything that you saw with the subtitles. My fan art favorite del que vimos fue el dragón de plastilina. Estuvo hermosísimo. ¿O a poco no? Así que bueno, ya volvimos aquí a Roblox. Y bueno, vamos a sacar la break del calendario de adviento. Bueno, a sacar la recompensa. Y después les voy a dar un par de detalles sobre esto break de invierno. Bueno, perdónenme si no la he grabado antes, pero fue un poco demasiado tiempo cuando la he grabado miles de veces de por sí. Una y otra vez la he grabado y no pasa nada, absolutamente nada. Porque siempre que la grabo se me olvida subirla. Y pues bueno, pues si la subiera el día siguiente ya no estaría la misma cosa. Entonces, pues no se pudo. ¿Qué les pareció la nueva canción de Adobe Play With Me? A mí me fascinó. Y de hecho, hablando de todo esto, la Navidad TV Montseplays trae una gran noticia. A ver, se los voy a platicar mientras patino. Vamos a ver cuánto tiempo hago. La Navidad TV Montseplays está a punto de acabar porque no voy a grabar en Nochebuena Navidad. Y me voy a tomar un descanso como de una semana, dos. Y volvería en enero yo. Casi casi como cuando todos salen de vacaciones. Así serían mis pequeñas vacaciones del canal. Pero sí voy a seguir estando conectada. Así que sí déjenme comentarios. Sí los voy a leer. En el grupo de Roblox también. Lo único es que no estaré subiendo videos. Entonces, bueno. Pues. ¿A ustedes cómo les ha ido en este minijuego? ¿Se les hace difícil o fácil? ¿El de los... El del patinaje? ¿Y cuál es su favorito? Yo creo que el mío es el del patinaje. Y creo que es porque ha estado con nosotros más tiempo. Los otros dos están muy... Pues raros. El segundo favorito mío de Stop Date es el del rescate de mascotas. Y ya por último es el de... ¿Dónde está el regalito? Porque aunque sí está divertido... Es un poco pues raro. Uy, tomé un minuto con uno. Uy, volvieron a aparecer. Vamos a volver a hacer una carrera. A mí me gustan mucho las carreras estas. Porque son muy divertidas para mí. Me paso el tiempo así jugando y gano caramelo. Galletas de jengibre. Entonces, pues. Es algo divertido. Atención, 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 atención. Este va a ser mi último video con vos y así jugando antes de Navidad. Pero puede que saque un tipo de corto de Gacha Club. Como el que saqué del animal legendario. Pero ese no va a tener voz ni nada. Así que este es el video en el que me despido. Pero el próximo va a ser el último. Que es lo que estoy preparando ahorita. Y que por eso tampoco he subido videos últimamente. Porque también me he concentrado en Gacha Club. Y en hacer mini películas. Aunque prefiero no hacer mini películas. Y solo hacer de los cortitos. Ay, ya me tardé. Una forma de evitar a los pingüinos es brincando. Uy, esta vez sí me tardé. Bueno, ahora sí, vámonos. Atención, atención, felicidades KitiPupiFan007. Porque acabas de ganar tú el Shiba Inu del sorteo. Así que te voy a dar algo especial por ser la primera ganadora. En el primer sorteo de mi canal. Porque no va a ser el único. Gracias por los 55 suscriptores. Los aprecio, aprecio y aprecio mucho. Muchísimas gracias, de verdad. Jamás imaginé llegar tan lejos y así. Y esto es un gran regalo. Así que muchas gracias a todos. Y ahí se lo guardo a KitiPupiFan007. Vamos a la puerta de premios. El día 20 son 300 bugs. No inventes a dormir. Últimamente como que sí das muchos bugs. Pero eso mejora en las recompensas diarias. Esto es Navidad. Y sé que sí, que se puede todo. Atención, como vieron en el video de Playadomi. Lo update como de año nuevo. El video será sacado el juez. Algo así, entiendo. Entonces, bueno, continuemos con esto. Los detalles del upgrade que les iba a dar. Bueno, primero. El trineo, como todos sabemos. Aquí es. Yo creo que me gustó más este que el del 2019. Aunque me gustaba más el azul del 2019. Aquí tiene sus regalitos. Y el Rescue Helicopter. Adentro tiene como que los dos lugares de conductor. Y atrás también así. O sea, fue como el helicóptero que sacaron que costaba 4.000 bugs. Si no, muy mal recuerdo. No, no recuerdo mal. Si costaba 4.000 bugs el helicóptero. Con el avión. Lo update que sacaron de esos vehículos voladores. También Evidad decía que obtuvieramos todo. Porque si no, el juego ya... Pues, ¿cómo explicarlo? El juego ya no tendría todo lo que... Ya no tendrá todos estos objetos en unos... En unos años. Ni el próximo año. Así que... Obten todo antes de que se acabe el tiempo. Entonces, bueno. Espero que hayan disfrutado del video. Entonces, eso es todo por hoy. Y nos vemos. Bye.